La Guardia Civil rescató el pasado 31 de mayo a dos personas de nacionalidad francesa que habían sufrido una caída mientras se realizaban esquí de montaña en la zona de la brecha de Rolando, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Tras el aviso al 062, se desplazó al lugar un helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Huesca, con personal del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil de Voltaña, quienes tras localizar a las dos personas y valorar las lesiones, procedieron a extraer a uno de ellos en camilla con la grúa, al no poderse mover por la posible fractura de cadera, y al acompañante lo evacuaron desde un punto en el que el helicóptero pudo hacer un apoyo parcial, siendo trasladados ambos hasta la helisuperficie de Voltaña y de allí en ambulancia al Hospital Comarcal de Barbastro.